En mi pueblo, en mi ciudad, en Toledo, he solicitado a través de todo este tiempo más educación y están terminando de construir un liceo y un AUT. He pedido más salud y están construyendo una policlínica. He pedido más seguridad, tenemos dos nuevos patrulleros y 16 nuevos policías. Eso es vallismo. Aquí no hay ningún cargo que me vaya a dar el ingeniero Martínez. La única pauta es el mejoramiento de mi ciudad. Por mi pueblo todo y con mi pueblo todo. Voté a Talvi, he sido sanguinetista toda la vida y creo que nosotros seguimos siendo un partido de libertades. Y los colorados tenemos libertad para decidir las cosas en su momento. Yo en este momento voy a apoyar la candidatura del señor Daniel Martínez.